Bésame, bésame mucho Como si fueras la noche, la última no ve Bésame, bésame mucho Me tengo, quiero tenerte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última no ve Bésame, bésame mucho Que tengo miedo de perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme a tus ojos Verte junto a mí Y esa que tal vez mañana Yo estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última no ve Bésame, bésame mucho Que tengo, quiero tenerte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame, 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 bésame mucho y perderte después que tengo miedo a perderte y perderte después ¡Gracias!